Aquí en la IFA 2016, Huawei lanzó varios smartphones intermedios como el Nova y el Nova Plus. Los aparatos nos sorprenden demasiado en cuanto a configuraciones, pero sí serán productos bastante competitivos en el mercado. El Nova por ejemplo viene con una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD, procesador Snapdragon 625 de 8 núcleos con 2 GHz, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno que pueden ser aumentados para 128 GB a partir de tarjetas microSD. Además viene con una cámara de 12 megapíxeles con abertura de f2.2 en la parte trasera y otra de 8 megapíxeles f2.0 en la parte frontal. La batería es de 3020 mAh. El hecho de tener una lente un poco más sensible en la parte frontal del smartphone muestra interés de Huawei en llegar al público que ama selfies, siendo que el f2.0 es capaz de recibir más luz y de esta forma garantiza mejores imágenes en ambientes más oscuros. Además de esto, la interfaz también viene con varias opciones de cámara, algo ya característico en el fabricante. El Nova también tiene una versión alterada del Android 6.0 Marshmallow, lector de impresión digital, entrada USB tipo C y soporte para dual SIM, lo que pone de manifiesto su interés por actuar en mercados emergentes. Sin embargo, vale la pena destacar que el usuario debe optar entre usar el segundo chip o la expansión para la tarjeta microSD, ya que los dos ocupan el mismo espacio y no se pueden usar al mismo tiempo. El Nova Plus tiene una configuración bien parecida, cuya diferencia más notable es la pantalla de 5.5 pulgadas. Además de esto, su cámara de 16 megapíxeles tiene un estabilizador de imagen, que ayuda a evitar imágenes movidas. El modelo cuenta además con una batería un poco mayor, de 3.340 mAh, con una autonomía de dos días, por lo menos eso fue lo que prometieron. Ambas versiones estarán disponibles en los colores gris, plata y dorado. Las versiones son de aluminio y destacan por su excelente diseño. Por ahora, Huawei solo habló sobre el lanzamiento europeo. Tanto el Nova como el Nova Plus llegarán al mercado en octubre por 399 euros y 429 euros respectivamente. ¿Qué les pareció el aparato? Cuéntenos en los comentarios. Si deseas estar por dentro de los bastidores de la IFA, nos acompaña en el canal. Estamos publicando varias curiosidades desde Berlín. Suscríbase al canal y veas más videos como este.